Las farmacéuticas se habían preparado para crear una vacuna que contrarrestara el virus inicial de la COVID-19. Sin embargo, en el 2021 ya hay 11 variantes de preocupación. Para el ministro de Salud, Francisco Alaví, esta ha sido la causa principal del aumento de los casos y en segundo lugar, el relajamiento de las medidas de bioseguridad. Pero a nivel internacional está mostrado que la principal causa es la variante de preocupación y eso hay que tenerlo claro. Recalcó que las variantes pueden disminuir la efectividad de los fármacos. Estamos hablando de la aparición de nuevas variantes de preocupación, que por supuesto una de sus complicaciones es que puedan disminuir los efectos de los biológicos o que puedan tener mayores complicaciones en la población. A pesar de eso, la probabilidad de que una persona fallezca por el coronavirus disminuye si ésta posee su esquema de vacunación completo. Si no se ha vacunado, por favor, agende su cita. Hay múltiples mecanismos para que usted pueda tenerlo de manera oportuna y se ha abierto todos los grupos etarios desde los seis años en adelante. La vacunación es de las principales apuestas. Por eso, la madrugada de este viernes ingresó al país un nuevo lote de vacunas Pfizer con 108 mil dosis, generando un total de 12 millones de vacunas en el país para inmunizar contra el COVID-19. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.